... Una disculpa compañeros, pensábamos que ya estaba en la mesa. ...de presidium entonces, ahora sí, los estímulos o recuerdos que se van a llevar los compañeros. ...compañero o compañera del colectivo de Caligualá, ahora sí, por favor, a la mesa del presidium. ...compañero del barrio del Carmen, responsable del barrio del Carmen, colectivo del barrio del Carmen, profesor Martimiano, Catalino. Muy bien, un aplauso para el compañero Catalino. ...responsable del colectivo de la Divina Providencia, compañero Eduardo. Vamos a brindarle fuertes aplausos a los compañeros que son los responsables de sus colectivos, ya que gracias a ellos este trabajo pudo hacerse realidad. ...en seguida a la compañera responsable del colectivo de San Miguel, Agüehuetitlán, compañera Rosario. ...un fuerte aplauso para la compañera que pasa en estos momentos a recibir un recuerdo. ...al compañero responsable del colectivo de San Marcos, Natividad. ...a la compañera Elizabeth, fuerte aplauso para nuestra compañera, por favor. ...al responsable del colectivo de San Antonio Las Mesas, también le pedimos, por favor, pasen a la mesa del presidium y esperemos que sea desobrado en recuerdo. Bien, es así como hicimos entrega de estos obsequios a los compañeros que vinieron aquí. ...a participar en esta comunidad, haciendo su mejor esfuerzo. Entonces, compañeros, un recuerdito para ustedes. ...Suscríbete a favor.